Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sergio Bonilla comparte la buena noticia de que sus hijos viven con él desde hace tiempo, luego de la feroz batalla que enfrenta con su ex esposa, pues no le permitía ver a los pequeños. Mis hijos están muy bien, están viviendo conmigo, tienen aproximadamente tres meses viviendo conmigo. Estamos muy contentos, el juicio aún no toma, no dictan sentencia, pero pues la llevamos suave con su mamá, tenemos un diálogo sensato por los niños, estamos muy cansados con esto, entonces los que más lo han padecido son ellos. Aunque el proceso legal sigue su curso, ha sido tan desgastante que Sergio y su ex están pensando en llegar a un acuerdo por el bienestar de sus hijos. Sí, estamos muy cansados, entonces, mira, yo tengo mucho trabajo y mis hijos lo han pasado muy mal, entonces procuro concentrarme en mi trabajo y en darles el amor que necesitan. Afortunadamente su madre ahora los deja convivir más conmigo, te digo, llevan tres meses viviendo conmigo, yo me hago cargo de todo, y de escuelas, de llevarlos, de traerlos y además de trabajar, entonces, estamos bien, así estamos bien. Yo mejor nomás me espero a ver qué decide la ley. Además, esa alegría de poder convivir en familia con Emiliana y Mateo es compartida con los abuelos Héctor y Socorro Bonilla, quienes sufrieron mucho por no poder estar cerca de ellos. Tengo una familia muy amorosa. Mi padre, a pesar de ser un hombre que trabajó mucho, es un padre muy presente, es un padre, en toda la extensión de la palabra, que cobija a su familia, que ve por ella, y yo he heredado eso de su parte. Mi madre ni se diga, bueno, ella pasa semanas enteras con ellos, y se desvela con ellos y los lleva y los trae, y bueno, mi padre, quizá un poco menos, pero está muy presente, y de pronto se los lleva al cine, se los lleva a comer, somos familia, aunque dispersada, amorosa. Informó Roy Ramírez. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.